Porfirio Pimentel manifestó que requieren de un transformador para mejorar el servicio de energía eléctrica, así como también se resuelve el problema de la distribución de agua potable. Señaló que hace falta la construcción de un cuartel policial, ya que no se le puede dar seguimiento a los hechos delictivos debido a la falta de agentes policiales en la zona. También que nos ofrecieron, pero la junta de vecinos tenía el terreno, pero si hubo un oigo, era otra gente que lo iba a abonar. Pero lo que queremos es el cuartel, porque hace falta un cuartel aquí. O sea, los casos que ocurren aquí tienen que ir a Baní a buscarle solución a la policía. Bueno, lo que yo no puedo arreglar, lo paso para adelante. Pero que ahora mismo la policía no está haciendo muchas cosas porque es demasiado requisito. Tiene que llevarlo con la prueba y después que tú lo llevas con la prueba, pone la querella y la orden no aparece. Entonces así uno no puede trabajar así. En relación al problema del servicio de agua potable, Manuel Martínez resaltó que actualmente los moradores de Angostura y parte de Honduras tienen dificultades en la distribución, la cual debería ser explicada por el encargado de la zona. No sé qué es lo que está pasando, si es falta de tubo o es falta de inteligencia, no sé, o inteligencia. La comunidad tuvo que bajar por ahí a bregar con el agua porque el encargado no ha podido resolver el problema, no sé lo que es, que Inapa debería de jalarlo a él y que le explique qué es lo que está pasando con el agua, porque la comunidad de Angostura está cerca y parte de Honduras ahí abajo, a ver qué está pasando.